Y de esta manera pues entre lágrimas y llanto y pues también con ya banda de músicos hacen la despedida, el último dios pues a quien fue en vida, Gilberto Gamboa, también conocido como el papá, un reconocido futbolista acá, no solo de la localidad de Cartagena, sino también pues a nivel de la provincia y a nivel de toda la región. El recordemos pues que jugó en varios clubes deportivos muy conocidos de la zona, tales como el Unión Cartabio, el Sporting Tabaco, el Elías Aguirre también pues mostró su gran talento que tenía pues en el rubro del fútbol y aquí vemos pues como su familia ya el día de hoy entre lágrimas pues con arreglos florales ya le despiden, dan el último dios porque hoy ya también es el entierro en el cementerio general de Cartabio pues de Gilberto Gamboa Miñano, quien muy conocido en el mundo pues futbolístico también muy conocido en la localidad de Cartabio por ese aporte que dio al deporte aquí en la localidad y el orgullo que dejó el nombre en alto también de todo el distrito, de toda la provincia y como vuelvo a repetir también perteneció pues a la selección del Valle Chicama. Y por si fuera poco también jugó en la selección del Departamento de la Libertad en su momento, un gran futbolista y bueno el día de hoy pues el papá como lo conocían sus amistades ya se despide pues dentro de sus amistades, su familia y todo lo que lo conocieron y que alguna vez gritaron su nombre, gritaron sus goles, gritaron su arduo trabajo pues dentro de las canchas. Vemos ya el cambio también de pues la persona, familias, amigos pues que también tratan de llevarlo en hombros el féretro pues de Gilberto Gamboa Miñano, conocido como el papá. Vamos a tratar de conversar con algunas personas por acá, bueno con la familia creo que por el dolor se les entiende también creo que no van a poder darnos algunas declaraciones pero vamos a tratar de conversar con algunos amigos de él que también habrían conocido y compartido algunos momentos en el mundo futbolístico. Vamos hace poco ya ellos han hecho su despedida también del club de sus amores como es el club Elías Aguirre quienes este pues gracias a él se logró varios triunfos, varios títulos, ¿no? Vamos a conversar con algunos de ellos puesto que la familia se encuentra también un poco indispuesta el día de hoy. Ya ellos hacen su ingreso pues a un saludo también a la iglesia católica aquí en la localidad de Cartaya y vemos pues como pues realizan también este símbolo, ¿no? Un saludo también a la iglesia católica a la cual él tanto perteneció. No obstante pues sabemos que la misa no se va a realizar acá en la iglesia católica. Ahí veíamos pues como hacía este símbolo también de salud a la iglesia católica. Ellos van a realizar ya pues la misa en la catedral de las monjas que se encuentra frente a la institución educativa Arco Iris. Y ahí pues ya será la fin de la misa de su rezo que la realizan ya como último a Dios como despedida pues del que en vida fue Gilberto Gamboa Miñano alias el papá. Vamos a tratar de conversar por acá con algunas personas que creemos que habrían compartido momentos también con él. Vemos como la gente pues acá también acompaña a este personaje bastante histórico en esta zona. Así como pues ya dan el último adiós también a Gilberto Gamboa Miñano alias el papá. Un conocido futbolista no solo de Cartabio ni del distrito sino también a nivel provincial y de la región La Libertad. ¡Gracias!